Mi nombre es Gus Guevara, me llamo David, mi nombre es Kenia Cuevas, yo soy Tony, vivo una condición genética que se llama osteogénesis imperfecta, es una condición de nacimiento, se conoce popularmente como huesos de cristal, es decir, cada uno de mis huesos se fractura con facilidad. Yo inicié como mujer trans desde los nueve años, expulsada de mi núcleo familiar por la violencia estructural, pues que se vivía en esos años y aparte el machismo y mis hermanos pues eran consumidores de drogas, entonces pues se agravaba más la situación. Entonces me fui un día a caminar al centro de la ciudad y llegué a la esquina de Valderas y Juárez y pues me quedé sentada sin saber qué hacer. Sin embargo yo ya había tomado una decisión que ya no quería regresar a mi casa. Y a lo lejos observando la calle vi una silueta de una mujer que se acercaba, me acerqué y le pedí que me ayudara a arreglarme como ella. Y bueno pues ya volteó y me dijo pues ponte a trabajar. Entonces en esos años había niños de la calle que ejercían el trabajo sexual en esa esquina. Entonces yo lo que hice fue obedecer, le hablé a un carro, le dije que cuánto y que me llevara a un hotel. Pero en el camino yo le iba contando toda mi vida y le decía llévame contigo, ¿no? Pero pues obvio no sabía ni en dónde estaba parada. Era un mundo de trabajo sexual. Y pues ya era lo que yo quería hacer, ¿no? Porque al final del día yo siempre me identifiqué con una mujer. Pero yo no sabía por qué, ¿no? Y por qué me agredían, ¿no? Tanto por querer ser lo que yo quería ser. Yo no entendía por qué los niños me golpeaban, me decían cosas cosas que pues que no entendía, pues porque no había nada de información, ¿no? Soy comunicólogo de profesión, bailarín de corazón y fugitivo de la gastronomía. El mejor de los retos que la vida me ha enfrentado es este, el de mi diagnóstico con VIH. Gracias a él pude comenzar desde cero en todos los sentidos. Es como renacer y enfrentarte a todo, a las críticas, al miedo, a las burlas, a la silla de ruedas, a la andadera y al bastón. Hice de la silla de ruedas mi amiga, hice de la andadera el mejor de los juguetes y hoy hago del bastón mi compañero. No va a estar por siempre, se va a ir. Pero este tiempo ha sido uno de los mejores compañeros de vida. En el ámbito personal, pues siempre tuve ataques verbales hacia lo que es mi persona. No tanto de la sociedad, sino aún de mi propia familia. Tomé la decisión de salir de Guatemala porque ya era demasiado. Los ataques hacia mi persona por ser lo que soy, más no me avergüenzo de ser un chico gay. Hace algunos años tuve la triste realidad de ser difamado, incluso en una red social en Guatemala, todo por ser una persona sociable, totalmente amigable. Siempre tuve amistades de la comunidad, chicos gays, cosa que en nuestros países, por ejemplo, Guatemala, lo que es la sociedad, si uno tiene una amistad con una persona así, ligero, ya vienen y ya pues le van poniendo a uno, o sea, lo van criticando que si uno ande haciendo cosas fuera de lo normal con ellos. Tuve muchos ataques hacia mi persona, de mis propios amigos y no digamos de mi familia. Y fue algo tan agobiante que lo sufrí durante años y tomé la iniciativa de salir de mi país. Es un país, Guatemala, un país pequeño, pero no hay tolerancia para las personas de la comunidad, sean chicos trans, de distintos géneros, o sea, siempre son las personas atacadas, son personas muy vulnerables, es el país de Guatemala. Y pues tomé la decisión este año precisamente de salir de mi país porque ya no podía ser tanto compatible, o sea, con las propias personas que me conocían, no digamos aún mi papá, entonces pues el 26 de julio tomé la decisión de salir de mi país y estoy actualmente acá en México. Yo no me daba cuenta, había muchas veces en las que para mí era muy común y con el tiempo dejé de ser consciente de las miradas que generas o de los murmullos o de esta tensión que llegas a generar. Decidí aprovechar ese foco. Yo me dije a mí mismo, ok, haz que te escuchen, porque creo que tienes mucho que decir y tienes mucho que puedes aportar para que eso no le pase a otras personas con discapacidad. Yo vivía con muchos resentimientos, mucho coraje, yo me peleaba con la gente en la calle, si alguien se me quedaba viéndome regresaba y le cantaba un tiro, literal. Y ese enojo pues me llevó a hacer un día un ejercicio del perdón. Perdonar a todos mis agresores desde que me acuerdo hasta el día de hoy. Pero también pedí perdón a toda esa gente que se sintió agredida o a mi familia que quería un niño y no una niña y pues que se resintió también, ¿no? Pues también les pedí perdón. Gente que ni siquiera ya vive, ¿no? Logré entender lo que significaba la felicidad. Por primera vez me sentí feliz. Y desde que siento esa sensación decidí jamás volverme a enojar ni resentirme con nadie y empecé a amar a las personas, empecé a amar al ser humano, empecé a amar los procesos, ¿no? Que cada quien somos diferentes. Y yo creo que eso es lo que me hace transformar todo lo malo que me ha pasado a un mejor porvenir para las personas que vienen atrás de mí. Me encanta ser Tony porque me encanta ser peculiar y el VIH me ha hecho más peculiar aún, ¿no? Porque lo abracé y me abraza todos los días y le digo hola tú y él me dice hola tú, ¿no? Y estamos ahí, nos vemos cara a cara y nos hace tan peculiares. Y aprendió a quererlo porque ya está aquí conmigo, ¿no? No lo pedí, no le dije que llegara, pero ya está acá. Me hizo más peculiar de lo que yo jamás hubiera podido pensar. Y así conecté con nuevas personas. Y sé que voy a conectar con más, pero por ahora son casa de la sal y me hacen muy, muy feliz. Es muy, muy feliz. Me siento especial, siento mucha emoción. Siento que ya no soy segregado. Porque la mañana siguiente en que recibí mi diagnóstico solo pude llorar, llorar, llorar y llorar. Hasta que llego a casa de la sal y me sentí justo en casa. Con el cambio tengo una meta a lo que es a corto plazo, poder regularizarme acá en México, rehacer mi vida acá y pues seguir adelante. O sea, vivir sin ya, sin que me estén atacando por lo que soy, tener una estabilidad. Porque tantos, hay muchos chicos como yo que necesitan, quieren ser libres, tener una pareja y salir adelante sin que nadie nos esté juzgando ni señalándonos por lo que somos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te puedo dar un abrazo. Sí, claro. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, Tony. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ay, no manches. Nos ha hecho mucha falta justo ser una comunidad y espero que comunicar esto nos pueda ayudar mucho. Reconocer que diferente no es malo. Muchísimas gracias, BluDee, por invitarme a esta iniciativa. Y ojalá que tú te sumes también y que podamos seguir haciendo conexiones y nunca sentirnos solos porque no estamos. No, no. No, no. No, no. 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 No.